Vengo respondiendo a una invitación de la Universidad Nacional de Recuarto a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad con el fin de promover algunas de las líneas o algunos de los instrumentos que tiene el FONSID para proyectos de investigación y para tratar de hablar con los investigadores acerca de cómo es el funcionamiento de los proyectos en ejecución qué cuestiones tienen que tener en cuenta para hacer eficiente el uso de los recursos fundamentalmente eso y supongo que a través del intercambio con los investigadores van a surgir temas que tienen que ver justamente con esto que estoy mencionando que es la eficiente ejecución de los fondos ¿Cuáles son algunas de esas herramientas que ofrece el Ministerio de Ciencia y Tecnología para aquellos becarios e investigadores que quieran sumarse a las convocatorias? Bueno, en realidad la agencia que es un organismo descentralizado del MINSID tiene cuatro fondos nosotros somos uno de esos fondos, el FONSID y el FONSID tiene varias herramientas de muy distinta categoría y índole que tienen también distintos grados de financiamiento y distintos objetivos según de qué grupo de investigadores se trate, a quién esté destinado y que van desde la investigación más básica como los proyectos PICT comunes hasta lo más aplicado, lo más que termine en transferencia como los proyectos de investigación y desarrollo o los proyectos concertados con empresas que están fundamentalmente destinados a transferir al medio productivo o social los resultados de la investigación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!